La cuarta parada de los combates extremos de la WFC México resultó todo un éxito en esta frontera. Los combates iban subiendo de tono hasta que llegó el turno del rey inocense Guillermo Memo López, quien a pesar de contar con todo el apoyo de su gente, fue claramente derrotado por el regio Marco Killer Díaz. El Tigre fue muy superior y acabó con el Memo en el primer round por vía del knockout técnico. La pelea estelar de la noche se esperó con gran expectación pero terminó en un abrir y cerrar de ojos, ya que el oriundo de Monterrey Nuevo León, Alejandro El Greco Báez, dejó caer toda su furia ante el chihuahuense Joaquín Grajeda para noquearlo en el segundo asalto. Lo que parecía ser un combate muy parejo se vino abajo cuando el greco logró derribar a Grajeda, para después montarse sobre él y soltarle una metralla de golpes que lo dejaron inconsciente por unos instantes. Con información de Alberto Gamboa e imágenes de David Aguirre, el Mañana TV. Gracias. Gracias.